Hola a todas, bienvenidas a Patrones Mujer. En el vídeo de hoy vamos a explicar la confección del modelo que veis en la foto. Coger lápiz y papel para apuntar los materiales. Las explicaciones del patrón las podéis encontrar en la revista Patrones Infantiles número 19 especial bebé. Una vez que sabemos la talla que usa el bebé, calcaremos los patrones por la talla que queremos hacer. Son patrones terminados, llevan costuras a un centímetro y los bajos están marcados con piquetes o aplomos. Vamos a comenzar a hacer el vestido, doblamos el tejido a la ancho de la pieza que vamos a cortar, que en este caso es la parte de la falda, colocamos la pieza en el doblez, sujetamos con alfileres y recortamos alrededor. Cortamos dos piezas y abrimos una de las piezas para la espalda. Continuamos con la parte de arriba del cuerpo del delantero, que en este caso lo colocamos también el doblez, sujetamos con alfileres y recortamos alrededor. Cortamos la manga y hacemos lo mismo, doblamos el tejido, colocamos el patrón encima y recortamos alrededor. Cortamos el cuerpo de la espalda, igual, colocamos el patrón encima del tejido, sujetamos con alfileres y recortamos alrededor. Damos los piquitos o aplomos antes de quitar el patrón. Descontamos el bajo de la falda de la teña que estamos haciendo y vamos a cortar el forro, doblamos el forro y colocamos el cuerpo de la espalda y recortamos alrededor. Cortamos la falda de forro, colocamos la pieza en el doblez y la recortamos. Cortamos dos piezas y una de ellas la abrimos para la espalda. Cortamos el cuerpo del delantero, colocamos la pieza en el doblez del forro y la recortamos también. Ahora vamos a cortar entre tela el cuello, colocamos la pieza del cuello en el doblez y la recortamos alrededor. Cortamos el dedo. Vamos a coser. Estas son las piezas del vestido El cuerpo del delantero de la espalda Las piezas de la falda La manga Los cuellos, que son dos, a uno de ellos le hemos pegado la entretela Y el forro Y la puntilla que va a llevar alrededor del cuello Y goma de canilla para el bajo de la manga Vamos a comenzar, encaramos los derechos de las faldas Y vamos a cerrar los costados Le vamos a pasar un pespunte a la parte de arriba Para rizarla Fijaros que he remallado también las costuras de los laterales De la falda Y las cosemos a un centímetro Primero un costado Y luego el otro costado Pasamos el primer punto a la parte de arriba A medio centímetro Abrimos la costura Luego le pasamos otro en paralelo igual al centímetro Fijaros que al inicio final dejo como cinco centímetros Que es luego la pieza que me va a hacer falta para hacer las vistas Y para el cruce del vestido Encaramos los cuerpos Fijaros que he remallado los hombros y los costados Y vamos a unir los costados del cuerpo Tiramos del hilo de la canilla de la falda Y vamos a adaptar el recorrido Hacemos coincidir la costura de costado El final también de la falda Con el cuerpo El otro costado Y el otro extremo igual Y vamos a repartir el rizo Adaptamos el recorrido A lo que es el cuerpo del vestido También vamos a coser los hombros Vamos a colocar la puntilla alrededor del cuello Vamos a ir apoyando al borde de la costura Y la vamos a coser alrededor Cerramos un costado El otro costado Vamos a coser la falda Empezamos por el lado de la falda Fijaros que dejo un trozo de la falda sin rizo Para luego la vista Repartimos el rizo con los dedos Y vamos adaptando el recorrido al cuerpo del vestido Hacemos coincidir la costura del costado Repartimos con los dedos Y llegamos al otro extremo Igual Dejamos como unos 5 centímetros sin rizo Para luego hacer las vistas Fijaros que le hemos pegado la entretela Y hemos remallado la vista de la espalda Hacemos coincidir ahora el hombro Y cosemos los hombros Un hombro Y luego el otro hombro Colocamos la puntilla Al cuello Fijaros que lo vamos a colocar en la pieza que hemos pegado la entretela Vamos apoyándola al borde Le damos ahí un piquete para hacer la esquina Con la aguja clavada Y continuamos por la parte de abajo del cuello Bueno, por la parte del lateral Vamos cosiendo alrededor Llegamos al otro lado Igual Damos un piquete Y giramos Llegamos al final ahora Cortamos la puntilla sobrante Vamos a colocar la otra pieza del cuello Encarando lo que es el derecho Y la vamos a unir Lo vamos a coser alrededor Dejando lo que es la parte del escote Sin coser Empezamos a coser por la parte de atrás Vamos cosiendo todo alrededor Al centímetro de costura Llegamos al final Rematamos Y ahora le vamos a recortar alrededor Recortamos la costura Dejamos con una costura de medio centímetro Damos unos cortes en las piezas En las partes más curvas Y le damos la vuelta Hacia el lado del derecho Sacamos las esquinas con la tijera Y le planchamos Bien planchado Ahora le vamos a colocar Al vestido Fijaros Hacemos coincidir El piquete del centro escote delantero Con el cuello El piquete del Del cuello con el hombro Y el final del cuello Con el piquete del cruce Lo colocamos con la entretela Hacia arriba Que sería el derecho Y en este caso igual El piquete con el hombro Esta es la manga Fijaros que hemos remallado Los laterales Y le vamos a colocar Una gomita de canilla En la parte de abajo Doblamos a la mitad Y vamos a cerrar la manga Y le vamos a hacer Un dobladillo muy finito Al bajo De medio y medio Vamos a colocar el cuello Fijaros que Empieza en el piquete del cruce Hacemos coincidir El piquete con el hombro El centro del Escote delantero Con el centro del cuello Y la entretela Hacia arriba Que sería el derecho Del cuello Así nos queda el cuello Vamos a Colocar la gomita En la parte de la manga A la altura del piquete Le pasamos un primer pespunte Con goma de canilla Y ahora en paralelo Otro pespunte a medio centímetro Lo hacemos a ambas mangas Y ahora la cerramos La doblamos Y la cerramos A un centímetro De costura Le pasamos un pespunte A la parte de arriba De la corona Y le hacemos el bajo Le hacemos un dobladillo Estrechito De medio y medio centímetro La otra manga La hacemos igual que esta Vamos a hacer el forro Encaramos los derechos De la falda Y vamos a cerrar Los costados de la falda Del forro Le hacemos un dobladillo De uno y uno al bajo Y le vamos a pasar un pespunte A la parte de arriba De la falda Para rizarla Cogemos los cuerpos Igual Encaramos los derechos Y cerramos el costado Y los hombros Cogemos a un centímetro La falda Cerramos el costado Cerramos el costado El hombro El otro hombro Y el costado Vamos doblando el bajo Y al mismo tiempo Vamos pasando un pespunte Encima de la doblez Fijaros que he remadeado También las costuras Del costado Del forro Le pasamos un pespunte A medio centímetro A la parte de arriba Y luego otro centímetro Tiramos del hombro Tiramos del hombro Y vamos a adaptar La falda Al cuerpo Del vestido Hacemos coincidir De las costuras De las costuras De costado Y vamos a llegar Hasta el final Lo adaptamos Al cuerpo Ahora luego Ya encaramos Con el vestido Fijaros Derecho con derecho Y vamos a rematar El escote El escote Del vestido Una vez que tenemos Montado El forro Continuamos ahora Montando lo que es La falda Con el cuerpo Repartimos el rizo Con los dedos Hacemos coincidir Las costuras De costado Y llegamos al final Y rematamos Remallar si queréis También esta costura Y ahora vamos a colocar El forro Al vestido Hacemos coincidir Los derechos Y vamos cosiendo El forro Al escote Planchar también El forro Si queréis Primero Antes de colocarlo Al vestido Recortamos La costura Damos unos cortes Al escote Subimos El forro Hacia arriba Y la costura También Dobramos el forro Hacia adentro Y vamos a Unir O coser Lo que es el Genero y el forro En las isas Lo vamos a unir También Para que Cuando coloquemos La manga No se muevan Y no resulte más fácil Vamos a colocar La manga ahora Hacemos coincidir El piquete de la corona Con el hombro La costura de costado Con la costura de la manga Un piquete Indica si es a espalda Hacemos coincidir Y dos piquetes Si es a delantero Igual Los hacemos coincidir Fijaros que he remallado El forro y la vista Junto Luego va a rematar La parte de abajo Lo doblamos Y cosemos A la altura del bajo En este caso igual Doblamos Y coseríamos Un pespunto A la altura del bajo Para rematar Lo que es la vista Y vamos a remallar El bajo Con el bilidón Y luego lo vamos a pegar Con la plancha Sujetamos los forros O sea el forro Y el género En la asisa Vamos girando la asisa Y vamos cosiendo Lo hacemos en ambas sisas Sujetamos el género Y el forro Colocamos la manga Empezamos a coser Por la manga Y a la altura De la costura del costado Vamos repartiendo el rizo Tenemos que tirar Del hilo de la canilla Para hacer el volumen De la parte de arriba De la corona de la manga Hacemos coincidir El piquete de la corona Con el hombro Vamos girando Vamos girando Y vamos cosiendo la manga La otra manga La cosemos igual que esta Y tenemos que remallar Esta costura ahora Rematamos las vistas Las doblamos Y cosemos un pespunte A la altura del bajo Recortamos el tejido sobrante Le damos la vuelta Hacia el lado del derecho Y hacemos lo mismo En la otra vista La doblamos hacia el revés Cosemos a la altura del bajo Recortamos también El tejido sobrante Y le damos la vuelta Hacia el lado del derecho Vale Vamos a rematar La parte de arriba Fijaros Doblamos por el primer piquete Que sería la vista Y la sujetamos Con un pespunte a mano En la parte de arriba Del escote Lo hacemos en ambos lados Así como veis en el vídeo Y este sería Nuestro vestido terminado Este es el delantero Vale El bajo Le hemos pegado con la plancha En la parte interior Y esta sería la espalda Le hemos hecho los ojales Y le hemos cosido los botones Como está indicado En el patrón Si te ha gustado El vídeo de hoy Dale me gusta Y compártelo En tus redes sociales Síguenos en Facebook E Instagram Donde te vas a enterar Antes que nadie De los nuevos tutoriales La cuenta es Arroba Patrones Mujer Y como siempre Gracias por estar pendiente De mis vídeos Gracias por ver el video Gracias por ver el video